Se mueve Spetare también, Beltrán, el rebote, se la regalaron a Serbia, no lo puede creer Spetare, era el descuento solo el final, mira el piso el ruso, dice no es la noche, es el campeonato y ya no hay tiempo para más, terminó y ganó Central. Y todos van a buscarlo a Rubén, al 9 de oro, a decirle gracias por tanto, y Jiménez en un acto, por supuesto digno, del árbitro recalándole el balón, al 9 de oro. Central logró 3 de sus 4 victorias en el torneo hoy. Y ahora, a verlo brillante sobre el mic en una noche, a rodar la vida, una nueva vida para Marco. Esta es la fiesta. Estudiantes con un campañón perdió luego de 8 partidos. Y él sonríe. Y él sabe que fue la última. Y ahí, como corresponde, lo elevan. Marco, Rubén, nombre y apellido. El apellido es el gol. Así lo vive Rubén. Así lo vive el gigante. Si el fútbol es una excusa para ser feliz, Marco ha proporcionado tarde-noche de muchísima felicidad para los hinchas de Rosario Central. Y ahí está la recompensa. Ahí está el reconocimiento. Con un gol, con una victoria, con una intervención que puede cambiar el ánimo, el estado de ánimo para un hinchas. Eso es lo que agradece el simpatizante hoy, el de Rosario Central. A este Marco Rubén, que fue divino, que volvió mejor de lo que se fue. Que tiene un lazo cortísimo con ese sentido de pertenencia y una camiseta que llegó con mucha dignidad. Con números rutilantes, con una carrera intachable. Un comportamiento sin tachables también como persona. Y uno cosecha lo que siembra. Y esto está sembrando en este momento el goleador histórico del Canafla. 3 a 1. El resultado al final. Sus compañeros ya vivieron la foto final con Marco. El gigante festeja y esa imagen de la emoción en los y en las hinchas del Canaga. Esas lágrimas son las que tiene Marco. Pero también con mucho temple, con mucha tranquilidad. Como anunció su retiro. 35 años y mirá. Fijate el número. De la casaca con su familia que va. Ahí va toda. Es un momento especial. Este es el equipo invisible de Marco Ruben. El de cualquier futbolista también. Estar bien rodeado. Con una familia que te contenga. Con el cariño de tus seres queridos. También hacen a que uno pueda estar tranquilo. Viviendo esta etapa que está concluyendo. Para empezar a vivir una etapa completamente diferente. ¿Cuántas veces? El momento más emotivo de la noche, Fer. Sin duda. ¿Cuántas veces va seguramente a pedir la repetición de esta noche final? El abrazo con uno de los fotógrafos históricos de Central, ¿no?